¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos en el capítulo anterior a las crías del alien Se podría decir crías Básicamente creo que lo que hace es un parásito Un trozo que se incrusta en el ser humano Entonces lo controla y se convierte en esos bichos Vamos a encontrar A ver Podemos entrar aquí a mirar Oh, también mirar por allí Que no me apetece No sé dónde mirar, chicos, antes Mirar ahí o mirar ahí Voy a registrar la cabina esta primero Pero igual se nos lía, ¿eh? Quería registrar la otra cabina también Oye, no, no Acabo de examinar a un paciente con... Bueno, nunca he visto nada semejante Es una especie de parásito desconocido Comprobé el nombre que me dieron No, quería salir Resulta que no hay nadie inscrito con ese nombre en Sebastopol Creo que subió a bordo recientemente ¿Alguna idea de qué está pasando? No tengo ni idea de qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres Pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena Sabe Dios que más han dejado entrar La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento Ven aquí ahora mismo ¿Qué es eso? ¿Has pensado que harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número Corto Aquí hay una trampilla Me da mis chicos que vamos a tener que escapar por aquí Y aquí está el control de mando Aquí tendremos que venir a GoFuturo Seguramente Seguramente chicos Muy buenas Ves a morir, lo sabes, ¿no? Lo sabes Muy buenas ¿Qué tal es? ¿Alguna novedad? En control de mando Madre mía Espero que esta cosa funcione Es un animal A los animales les asusta el fuego Ojalá tengas razón Vale Tenemos que fabricar El El lanzallamas chicos Lanzallamas Lanzallamas Va Tengo un plan para atraparlo Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la torre Sistec Yo coordinaré todo desde aquí Vale Vale Esto es como una salada De hecho puedo entrar por ahí Por la derecha ¿Cómo llego de ahí? No idea chicos No idea Pero bueno En la sala de tránsito Ahora Vamos a guardar Pues mira Ya tenemos Para el fuego Lo que pasa Lo que pasa Madre mía Tampoco Has ido tan mal Tampoco Ha ido tan mal La estación Ahora esta mucho mejor Madre mía chicos Madre mía Vale Esta puerta ¿Por qué no? No está funcionando Eso le costó No me asustéis Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz encendida Mira que antes odiaba Sigson Muy buenos días Chicos Muy buenos días Muy buenos días Tengo que entrar Tengo que entrar por aquí Por el tránsito Y este lugar es seguro Vosotros que veis por aquí Vosotros que veis por aquí Este lugar es seguro Este está cerradísimo Cerradísimo Va O sea el control es esta puerta Muy buenas Péguenme un sustico Ripley ¿Vas para allá? Si Ricardo llegará antes que tú He mandado a tu amigo Samuels A procesamiento de androides Una vez matemos a esa cosa Voy a hacer que acceda a Apolo Y levante el bloqueo ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar Y yo ya tengo demasiado Lo que hacer Además es un sintético Lo tendrá más fácil Para entrar ahí Pues sí Mira Ripley Somos las únicas personas Que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto El desastre absoluto Ya ha sucedido Waits Lo único que podemos hacer Ahora es matar a ese cabrón O sea Quieren matar a ese A ese pobre A ese pobre tío Madre mía Es un arma Es un arma Boom Toca A eso Ya está Lo único que tenemos ov Folos Otra Ahí Aquí hay Me voy a recargar Teringa Vale Parece que hay algo más Vamos para abajo La curiosidad mató al gato Suele decir Pero hoy no Esperemos que no Bueno hay pintadas por todas partes chicos ¿Quién anda? He oído, he oído en pasos ¿eh? He oído en como pasos Vamos, vamos Bloquea Bueno Bueno Bloquea Hay que entrar por aquí Vean cómo se me está No parece que haya mucho Pero por si acaso siempre hay que guardar chicos Siempre Que me conozco Me conozco el juego No El peatrio Va ¿Qué se llama? Ahí está la puerta ¿no? ¿Nada para esconderse? Se nos va a liar ¿eh chicos? Se nos va a liar Se nos va a liar Pero bien diga nada Es esta puerta ¿no? Preparados Se nos va a liar Se nos va a liar Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene uno de nuestros formularios Tránsito con destino a la Torre Lorenz-Sysnek Vale, esto de aquí del medio No sé qué es La verdad Torre Sysnek Vamos a la Torre Sysnek chicos Vamos a la Torre Sysnek Vamos a morir chicos Pero bueno Esto es por vosotros jugadores Ay madre mía chicos Es que de verdad A ver vamos A ver si nos calmamos Con el alien Y nos podemos Cargar algunos aliens Con el fuego Que seguramente Que se nos lien Se nos lien Y no podemos matar A los aliens Con el fuego Eso si les asusta eh Igual les quema un poco Lo que pasa que no les falta Ahora ¿De donde salimos? Para allá Para allá A ver ¿Quién anda ahí? Estación con conexiones a SIGSON COMMUNICATION TECHNOLOGYS, los servicios de ayuda técnica y GEMINI EXOPLANET SOLUTIONS. Vale, ahora que quiere, a donde va, que a la torre SIST. Cierra la criatura en el área de los servidores. Cierra todas las rutas, escapamentos y las salarias de los servidores. Tierra la criatura en el área de los servidores. Servidores. Cierra todas las rutas, escapamentos y las salarias de los servidores. Servidores. Estoy en la torre SIST. Ripley, ten cuidado, estoy detectando errores en los sistemas de la zona. No puedo ser verdad. Es verdad chicos eh. Es verdad chicos. Vale, ve al núcleo del servidor para la derecha. Agregores en los sistemas de la zona. Es verdad... Vale Dios. Ahí alguien más eh. Acabo de ir a un túm. Cuando hay un túm hay un túm. Bueno, yo creo que no tengo miedo al bicho ahora, eh, chicos. Aunque parezca mentira, no tengo miedo al bicho. Ahora tengo que ir para la izquierda y luego ir para la derecha. O sea, va a ser un poco fácil. La versión de la... La versión de la es... Un poco... Fácil. ¡Jal! Susta. Susta a muerte, chicos. Susta a muerte. Por favor, utilízase a su punto de evacuación más cercano. Esto no es un simulacro. Mantenga la calma. Síndale, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 A ver, encuentre... ... 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 Está por esta zona, ¿no? Encuentro el sistema de extinción del incendio. 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 Oye, ¿por qué no me apago? Esa es la cuestión. ¿Por qué no me apago? ¡Wait! ¿Qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos. Pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida. ¡Ah pues! ¡Esto es un maldito caos! Ya me ha apagado. Ya me ha apagado. Me da bien que vamos a estar... Vamos a estar en el juego durante toda la vida, chicos. Vamos a estar en el juego durante toda la vida. Vamos a estar en el juego durante la vida. Vamos a estar en el juego durante la vida. Vamos a estar en el juego durante la vida. Me da, chicos. Vamos a estar aquí para... Ok. No, 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 no. ¿Dónde me da? un amigo me dijo que lo había visto, así que hay gente que consiguió escapar, si lo hemos echado a correr. Pronto tendremos que dormir, me estoy hartando ya de todo esto. No, 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 no. Ah, que eran buenos. No me lo veo. Vale. 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 ...de celulares, creo que no puedo nada, espero que los celulares tenemos que ir por aquí, ¿eh? Waits, la criatura, ¿cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor, sacados del gigante gaseoso. Los protocolos anti-piratería siguen activos. La torre puede sellarse, conductos, puertas, todo. Hay que construir una jaula en torno a la criatura, Ricardo cerrará todo. Vale. Seguro que es solo una criatura. Buena. Buena. Criatura. Está muy chido, tío. Criatura, hoy que tengo un arma de asustos. Criatura. Adiós. La entrada está justo delante. Usa el terminal de recepción para abrir la puerta. Criatura. Aquí no había un guardado. Aquí no había un guardado. Aquí no hay un guardado, por qué vuelta, chicos. no sé si hemos leído esto pero yo creo que sí que le doy una idea pero con chica se lo dejo, ¿vale? Ricardo está finalizando el cierre tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor ve informándome muy buenos días Ricardo ¿es Ricardo? buenos días buenos días vale, lo primero que hay que ir ¿a dónde hay que ir? corta el acceso a la escalera ¿vale? corta el pasillo de acceso a mantenimiento ¿vale? y cierra el pasillo de almacén de suministro vale cierra el pasillo de almacén de suministro al cero de almacén de suministro Vale, se ha roto, lo ha pitao, lo ha pitao Es que no me gusta Apolo y los androides, amigo, trabajando por una Sebastopol más segura y mejor comunicada Vale, esto está cerradísimo La encima está abierta ¿Dónde entra más? Me asustéis como coser una maquina ¿A esta planta hay que entrar? Yo creo que sí, chicos Creo que hay que entrar en esta planta Y vamos a palmar Que puedo ayudarle ¿Que puedas ayudarme? Pues no molestando Eso lo pide Mata los días Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata A ver, falta de seguridad Vale 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 Ya veo Que odio A ver ¿Qué es esto? Esto parece la caliente No sé No sé que estoy haciendo, eh, chicos No sé, eh, chicos Os digo que así es Acceso a mantenimiento bloqueado Acceso a mantenimiento bloqueado Actuamente, vigili Vale Corte acceso a la escalera Cierra el pasillo de la almacena de su puesto. Se me va a liar, eh, chicos. Nos hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. ¿El riesgos de qué has dicho? ¿Qué deseas saber hoy? Pues... ¿Dónde está el bicho? ¿Sabes dónde está tu jefe? Es que como el tap virateado, pues tiene pinta. Porque es imposible que maten aquí a la gente. Corta el acceso a la puerta y almacena el suministro. Vamos a mirar esto. Vale. Vale. Sensores. A ver, chicos, vamos a avanzar. Y vamos a la muerte. Vamos a la muerte. Vamos a la muerte. No sé por qué es este. Aquí. Tarjeta de emergencia. Ay, Dios. Que me he puesto debajo de una. Pero, de hecho... Ese agujero no me gusta por lo general, eh. Lo divertido es... El almacén de suministro es cerrado. Vale. Y lo último que nos queda es cerrar el pasillo de recepción. Bueno, chicos. Lograremos vivir sin morir. Se va a enfadar. Se va a enfadar, eh. El almacén. El almacén se va a enfadar, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Lo que se nos va a armar, eh. Se nos va a armar una. Ahora... Ahora... Ahora nos van a venir 600 aliens, chicos. 600 aliens. Cierra todas las rutas de escape mientras llegas al área de sobrevivir. Cierra a la cara. Waitz. ¿Puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado. Ripley. Hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia. Está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción. Muy buenas. Qué tal la idea. Vale. Eso está cerradísimo. Aquí han muerto alguien en el ascensores. Vamos a ver el terminal. Politecnico codificado. Introduce el código. ¿Qué te digo, eh? Apple. ¿Qué te digo? Hay una respuesta. 7, 7, 8, 9. 7, 7, 8, 9, 7. No, 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 no. 7, 7, 1, 9 chicos 7, 7, 1 A ver, a ver Bueno, bien Le va a gustar, le va a gustar Te va a gustar Ven, ven, ven para aquí A que te gusta Criaturita Criaturita del salón Madre mía Pues toma Toma la venganza El ser humano es más inteligente que tú Jajaja 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 Madre mía A ver, para el acuadero chicos 7, 7, 1, 9 ¿Por qué no funciona esto? 7, 7, 1, 9 Muy buenas, Criaturita Usta 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 Muere Te dicho que mueras Pues Ope Dejara A ver, Criaturita Donde estas? Puedes Pueden decir Donde estas? Esa es la cuestión Criaturita Pues abre la puerta señor Ay No te gusta el fuego No te gusta el fuego Criaturita No te gusta el fuego Criaturita No te gusta el fuego Se esta enfadando eh? Yo solo digo que se esta enfadando el avión Puedo Cuál de la puerta? Lo digo a la carpeta 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 Soy Ransom Acabo de ver tu mensaje Si, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso Solo necesito saber algunas cosas Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa No tiene nada especial Aunque será mejor que nadie se entere por si acaso Si dices algo, ya sabes, habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta en paz Ahí estás Bicho ¡Uy protection! ¡Muere! ¡Muere! ¿Muere? ¿No quieres morir? ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¿Vamos! ¿Vamos morir? ¡Muere! Die me se da la muerte Jajaja Algún día se me va a terminar la lanza llamas o se me va a romper, eh, chicos Y entonces el bicho o la mata vale, me parece chicos que tenemos que darle al botón ese de ahí vale vale, ahí está el bicho muy buenos días, que tal el día bueno, pues le he dicho ¿mueres? ¿mueres o no mueres? esa es la cuestión vas a morir vas a morir o no esa es la cuestión vale, chiquillo puedes abrirme la puerta ya de una vez poca potencia poca potencia pero yo más cosas no puedo hacer no funciona la puerta voy a probar de nuevo el botoncito el botoncito solo tienes que juzgarlo para cerrar la carpeta de seguridad que no haga ruido se me acabo de cargar a la criatura otra vez se me quema la criatura otra vez o sea muy buena idea no quiero hacer grita el enemigo la cara se ha atrevido mucho a morir ¿te atreves a morir? el enemigo la ciencia pertenece server server fa 把 cierra el área de servidores Bueno, muy buenos días Muy buenos días Pues esto se va porque Porque hay un Roborol morto ahí Me puedes decir Que es lo que pasa En esta área Porque hay una persona de vuelta Pichu 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 ¿Dónde está el Pichu 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 Bicho Ahí está el bicho Ahí está Vale, el bicho estaba por ahí Bicho Hay que ir a tener Esa escalación es Muy buenas Bicho Muy bien Me he recargado Hola Bicho a ver a ver a ver esta todo activo como que lo veas bueno 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 por ahi no se puede ir chicos os lo digo no donde esta el bicho no perdon perdon no queria hacer nada no para nada he preparado el cierre de emergencia en el terminal del area de servidores tienes que activarlo y salir de ahi mantendre la salida abierta hasta que salgas del cerrado de hierba uy madre mía que susto me ha pegado el bicho chicos no sabeis que susto me ha pegado el bicho va a prender y y va a darle a ahora que viene siendo al agua de emergencia y entonces no podré encender no 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 que chorita donde estas que chorita que tal aldea que chorita Sabemos lo que eres Pero también Sabes lo que soy Vale Vale chicos No tenemos balas Os digo por experiencia que no tenemos Balas Os toca Os toca morir chicos Temerse la muerte Temerse la muerte Temerse la muerte Pero como no se No se como utilizar Vale tenemos Durante un milimetro vale chicos Buenos días Vale hemos llegado A centralita Vale chicos Hemos llegado a centralita y no Madre mía chicos Hemos llegado a centralita y no tenemos Ninguna cosa que se pueda sobrevivir aquí chicos Estamos un poco muertos Vale vale chicos Vamos a ver si podemos Un poco Vale Hemos llegado a centralita y no tenemos 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 Pues bueno chicos, nos acaban de matar Y bueno Estoy muteado He estado muteado un momentico, ¿vale? Porque no se callaban lo del pasillo Es cierto, es cierto, es cierto Es que no quiero que hagáis conversaciones ¿Vale? Vamos a seguir muteados, ¿vale? Porque siguen hablando Siguen hablando Parece ser ¡Suscríbete! 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 Vale chicos, ya hemos hackeado la puerta Esperemos que no se ve el día Esperemos que no se ve el día, vamos a guardar porque me veo que tengo que volver a hacer un corte Vale chicos ahí, que no veáis, me temo eh Hasta la criatura, espera Vale, la criatura acaba de bajar chicos, ¿dónde? No lo sé, pero he oído el salto como que ha tirado para abajo Hay que entrar en los salidos chicos No me lo creo chicos, hay que hackear esto Luego este, luego aquí, luego aquí, ya está Tenemos hackeado chicos esto Emergencia detectada en la estación, comenzando cierre Eso es, bien hecho Puedo salir ya Ricardo Espera un momento Ricardo, puedo salir ya Joder, está cerrada, no funciona ¿A qué estás jugando Ricardo? Arréglala Oh dios Lo siento horrible, lo estoy intentando Lo siento horrible, lo estoy intentando Ahí viene chicos ¿Dónde está el bicho? Si se subieron, ¿dónde está el bicho? Me estoy quemando bebé Me estoy quemando bebé Me estoy quemando bebé Ricardo, ¿alguna novedad? Necesito más tiempo No, no tengo más tiempo A ver, creo que es lo que hay que hacer Es que razo, es que cierras todas las rutas Cierra todas las rutas Capas en el núcleo del servidor Vale, vale, ya está, sal de ahí, Ripley, vamos ¿Dónde quiere que vaya? A ver, para salir por aquí A ver, ya veo Los servidores ¿A qué especie pertenece? Madre mía, chicos ¿Me estás diciendo en serio? ¿A qué especie pertenece? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley, sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay que ir por aquí? Aquí, aquí. Ripley, recado. No podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. A ver, ¿y ahora para abajo? ¿Para abajo? ¿O para ahí? ¿Vuelves? ¡Me estás asustando! ¡Lárgate! Yo me he largado, no me he largado. ¡Eres esta locura! ¡No me obligues a hacerla! ¡Tuviste un montón de oportunidades! ¿Qué me he largado, de hecho? No me puedo. Me he hecho largando, chico. Yo no sé. No sé dónde buscas. No sé qué quieras, morir. Sí. Vamos a guardar, chicos. Guardamos, porque aquí terminamos el episodio de hoy, ¿vale, chicos? Que ha sido un episodio movidito. Un episodio bastante movidito. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale a like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!